Este es Pasatiempo Mundial. En el día de hoy veremos un excelente video de la historia y curiosidades del artista español José Luis Perales. Y comenzamos. José Luis Perales es uno de los cantautores más queridos y prolíficos de la música en español. Nació el 18 de enero de 1945 en Castejón, un pequeño pueblo en la provincia de Cuenca, España. Su vida y carrera están llenas de historias interesantes y curiosidades que han dejado huella en la cultura hispana, siendo un referente de la música romántica y melódica. A continuación exploramos su vida y algunas curiosidades sobre este artista que ha marcado generaciones. Orígenes humildes y amor por la música. Perales creció en una familia humilde y desde joven mostró interés por la música. Su amor por la música comenzó a manifestarse cuando, a los seis años, su madre le compró una guitarra para que él y su hermano aprendieran a tocar. Aunque en su entorno no había una gran cultura musical, Perales supo aprovechar los pocos recursos que tenía y aprendió a tocar de manera autodidacta. A los 12 años se mudó a Sevilla para estudiar en el Colegio Salesiano de Utrera, donde empezó a perfeccionar sus habilidades con la guitarra y comenzó a escribir sus primeras canciones. Años después decidió estudiar en la Universidad Laboral de Sevilla, donde cursó la carrera de Ingeniería Técnica Industrial, especializándose en electricidad. Aunque su camino profesional parecía estar orientado a la ingeniería, su pasión por la música nunca desapareció. Inicio de su carrera musical. Su incursión en el mundo de la música comenzó casi por accidente. A principios de la década de los 70, Perales decidió mudarse a Madrid, donde trabajaba como ingeniero mientras intentaba abrirse camino en la música. Su talento pronto llamó la atención de la editorial musical IspaVox, donde conoció a Rafael Trabuccelli, productor que impulsó su carrera. Fue entonces cuando compuso ¿Por qué te vas?, una canción que interpretó Janet y que se convirtió en un éxito internacional. Este logro le dio confianza y visibilidad, motivándolo a enfocarse más en la composición y en desarrollar una carrera como intérprete. Primeros éxitos como cantautor. José Luis Perales lanzó su primer álbum, Mis Canciones, en 1973, aunque su gran salto a la fama llegó en 1974 con la canción Celos de mi guitarra. A partir de ese momento empezó a construir una discografía sólida, con canciones como Y cómo es él, una de sus composiciones más emblemáticas. Esta balada fue escrita en 1982 y fue destinada originalmente para Julio Iglesias, pero finalmente decidió interpretarla él mismo, logrando que se convirtiera en un himno de la música en español. Desde entonces, Perales ha sido conocido por sus letras cargadas de sensibilidad y profundidad, muchas de ellas inspiradas en experiencias personales o en historias de personas cercanas. Entre sus temas más famosos se encuentran un velero llamado Libertad, Te Quiero, Me Llamas y Quisiera Decir Tu Nombre. Colaboraciones y Canciones para Otros Artistas. José Luis Perales no sólo triunfó como intérprete, sino también como compositor para otros artistas. Su habilidad para escribir letras que transmiten emociones universales lo convirtió en uno de los compositores más solicitados de su época. A lo largo de su carrera ha compuesto canciones para artistas como Rafael, Isabel Pantoja, Rocío Jurado, Paloma San Basilio y Marc Anthony. Un artista reservado y su vida fuera del escenario A, diferencia de muchos artistas de su tiempo, Perales siempre ha sido una persona reservada en cuanto a su vida privada. Está casado desde hace décadas con Manuela, su compañera de vida, con quien tiene dos hijos, Pablo y María. La familia y la tranquilidad siempre han sido prioritarios para él, y aunque es famoso en el mundo entero, ha preferido llevar una vida tranquila y discreta en su casa de Cuenca. Perales ha confesado en varias entrevistas que nunca le interesó la vida de estrella y que siempre ha buscado mantenerse fiel a sí mismo. La canción Y cómo es él tiene una historia interesante. Aunque muchos creen que es una historia autobiográfica o que refleja una crisis personal, en realidad fue compuesta desde una perspectiva ficticia. Perales escribió la canción desde el punto de vista de un padre preocupado por la relación de su hija con un nuevo amor. En algún momento se rumoró que la canción había sido escrita para Isabel Pantoja cuando estaba comenzando una relación con el torero Paquirri. Pero Perales desmintió esto, aclarando que fue una composición creada desde la imaginación y la empatía. Reconocimientos y legado musical. A lo largo de su carrera, José Luis Perales ha lanzado más de 20 álbumes y ha vendido más de 50 millones de discos en todo el mundo. Su música ha trascendido fronteras y generaciones y es considerado uno de los compositores más importantes de habla hispana. En 2020 anunció su retiro de los escenarios con la gira Baladas para una despedida, con la que recorrió América Latina y España para despedirse de sus seguidores. Sin embargo, su legado perdurará en la música y en las generaciones de artistas que lo ven como un referente. Su estilo único, caracterizado por baladas románticas con letras profundas y sencillas, ha dejado una marca imborrable en la música en español. Curiosidades sobre José Luis Perales. Ingeniero de profesión, aunque su carrera musical es conocida por todos, pocos saben que Perales es ingeniero de formación y trabajó como tal antes de dedicarse de lleno a la música. Inspiración en la naturaleza. Perales se considera una persona que encuentra inspiración en la naturaleza. Su casa en Cuenca, rodeada de naturaleza y tranquilidad, ha sido el lugar donde ha escrito muchas de sus canciones. Por qué te vas? y el cine. La canción Por qué te vas? se volvió un éxito internacional después de ser incluida en la película Cría cuervos de Carlos Saura en 1976. La canción ganó popularidad en Europa, especialmente en países como Francia y Alemania. Un artista reacio a la fama. Perales ha expresado en varias ocasiones que nunca le interesó el mundo de la fama y que incluso considera la palabra famoso como algo incómodo. Para él, la música es una forma de expresión, no una vía para obtener reconocimiento público. Incertidumbre en sus comienzos. A pesar de su gran talento, Perales dudó al principio de su carrera. Cuando presentó sus primeras composiciones, pensaba que serían rechazadas, pero al contrario, sus canciones fueron bien recibidas y le abrieron puertas en la industria. Fanático de la literatura. Además de la música, Perales es un gran lector y ha encontrado en la literatura una fuente de inspiración. En 2015, incluso publicó su primera novela, La melodía del tiempo, donde explora sus dotes como escritor en una narrativa que ha sido bien recibida por el público. Influencias musicales. Aunque su estilo es único y muy personal, Perales ha mencionado que creció escuchando a artistas como Charles Aznavour y Edith Piaf, quienes influenciaron su manera de ver la música y de construir letras con profundidad emocional. Icono de varias generaciones. La música de José Luis Perales ha logrado conectar con varias generaciones. Desde los años 70 hasta la actualidad, sus baladas siguen siendo escuchadas y reinterpretadas y su influencia se puede ver en artistas contemporáneos. El retiro y el adiós a los escenarios. En 2020, Perales anunció su retiro de los escenarios, lo que causó gran nostalgia entre sus seguidores. Este ha sido el video de hoy. Suscríbete al canal, dale like y comparte. Hasta la próxima. Adiós.